... Viriato puso anoche punto y final al Festival de Mérida y dos meses de noches mágicas de teatro. Noches que han hecho las delicias del público y entre los espectadores muchos turistas incluidos, los que practican la modalidad del crowdsurfing en español, surferos del sofá. Personas como Elrich, este panameño de 23 años, llega a nuestra región durmiendo en sofás. Lleva varios días en Almendral y recomienda la experiencia. Me sentía raro porque todo el mundo me veía, yo caminando por la calle y la gente paraba los coches o se me quedaba mirando fijamente y no disimulaban como yo. Yo era la persona nueva en el pueblo. El festival es un atractivo turístico y no todos los que lo han disfrutado duermen en hoteles o apartamentos. Hay quienes solo necesitan un sofá y practican el llamado coachsurfing, lo que es lo mismo viajar en sofá de sofá. Vea. Quini vive solo, aunque su casa de Almendral es la de todo el mundo y de forma literal, porque la comparte con visitantes de todas las partes del planeta. Desde que se unió en 2011 a la plataforma coachsurfing o surfeando en sofás, ofrece alojamiento gratis a cambio de enriquecimiento personal. Te aportan también amistad, aportan cultura, aportan, no sé, abrirte más las mentes y, bueno, también aprender de cada persona porque cada persona es diferente, pero es gratis en sentido económico. El joven panameño Erlich es uno de sus visitantes estos días. Pasear por Almendral y conocer a sus gentes ha sido toda una experiencia. Yo era la persona nueva en el pueblo, entonces si iba a un sitio, pues yo sentía que me hacían una entrevista. Cada persona que conocía las mismas preguntas siempre, yo como ya estaba un poco aburrido de contar mi vida, pero bueno, es parte de la experiencia, ¿no? Y al final pues he conocido gente maravillosa. Un intercambio de hospitalidad que dice no lo cambia ni por la cama más cómoda del mundo. Antes de esto yo era de esas personas que reservaban un hotel o un hostal y ya no, para mí eso ya no existe. Otra forma de viajar por el mundo y por el interior de otras personas.